Las personas usuarias de los servicios de administración de justicia de los tribunales de Golfito recibieron el informe de rendición de cuentas dado por los diversos despachos judiciales y por el Consejo de Administración de Golfito y Puerto Jiménez. En la actividad participó el presidente de la Sala Primera de la Corte, el magistrado Luis Guillermo Rivas. La actividad tuvo lugar el pasado 5 de febrero con el fin de fortalecer la confianza de la sociedad con la probidad en el servicio de justicia y contribuir con el desarrollo integral y sostenible del país. Así lo señaló el presidente del Consejo de Administración, Jairo Alberto Duarte Acuña. De esta manera, cada despacho judicial tuvo un espacio para dar a conocer las labores emprendidas durante el 2019. La rendición de cuentas se da en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial de Costa Rica 2019-2024, específicamente al tema estratégico de confianza y probidad en la justicia, donde una de las acciones estratégicas es la transferencia y la rendición de cuentas.